En Medellín fue capturado un exmilitar argentino buscado por las autoridades de su país por presuntos delitos de lesa humanidad durante la última dictadura entre 1976 y 1983, impulsada por el ya fallecido militar Jorge Videla. Argentina ofrecía 32 mil dólares de recompensa por información que permitiera su captura. El capitán Ángelo Palacio, denunciante de la presunta prostitución masculina al interior de la Policía Nacional, llamada la Comunidad del Anillo, fue secuestrado por personas desconocidas cuando se movilizaba entre Cúcuta y Pamplona, norte de Santander. Al parecer, hombres en motocicletas interceptaron el vehículo en el que iba el oficial junto a su padrastro. La Secretaría de Gestión y Control Territorial atendió más de 70 trámites administrativos en el corregimiento de San Cristóbal al occidente de Medellín. El acompañamiento a los habitantes de esa zona ayudó en procesos como normas para acercamientos, linderos, certificación de áreas, consultas de avalúos catastrales, estratificación y nomenclatura. Desde la una de la tarde de hoy hasta las cuatro de la mañana del lunes 14 de marzo, habrá interrupción del servicio de acueducto por consecuencias del fenómeno del niño en sectores del centro occidente y centro oriente de Medellín. Esta situación repercutirá a 10.294 clientes, a los que EPM llevará el recurso.